¿Qué se siente que te cambié porque la tienes chiquita? ¿Qué se siente que hasta tu mamá me escriba? ¿Qué se siente que fija que me duele pero no me duele nada? ¿Qué se siente parecer a Tía Paula? ¿Qué se siente utilizar el mismo boxer cinco días? ¿Qué se siente echarte bicarbonato? ¿Qué se siente fingir que eres Team Sangre pero eres Team Lástima? ¿Qué se siente tener las chiquitas? ¿Qué se siente que te coman los mocos? ¿Qué se siente utilizar cinco chores para que se te vea más? ¿Qué se siente utilizar braques pero te quedan los dientes igualmente? ¿Qué se siente parecer prepago? ¿Qué se siente saber que cuando estuvimos juntos ni siquiera empezamos? Más bien, claro, ni empezamos. Solo con besos acabaste. ¿Qué se siente sentir? ¿Qué se siente usar no necesarios para que se siente. ¿Qué se siente usar no necesito? ¿Qué se siente usar no necesito? Gracias por ver el video.